¡Lanza! ¡Un rayo! ¡Uy! Estupamos en el ataque X ¡Estamos fuera! Hola a todos mis amigos, soy ProFight Estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal Estamos aquí de vuelta con Pokémon Unite Y en el vídeo de hoy vamos a estar jugando con el Pokémon Duraludon Por supuesto que sí Ya que hace bastante tiempo que no lo juego Y además alguna que otra persona me lo ha recomendado en los comentarios Y he de decir que sí es verdad, hace tiempo que no lo juego Y me da bastante curiosidad, en plan, cómo está en el meta Y esas cositas, ¿no? Que sinceramente lo he estado poniendo Y la verdad que me ha sorprendido, o sea, me ha gustado lo que he visto Sí es verdad que hay que comentar, ¿vale? Que es un Pokémon ofensivo, por tanto requerimos de Que principalmente se pongan delante nuestro Pues para que ellos están aquí Y nosotros pues metamos todo el daño detrás Pero contamos con nuestro querido amigo Krastle Así que pues a ver qué pasa Pero bueno, vamos a ir comentando, ¿vale? ¡Uy! 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 Vamos a ir comentando, ¿vale? Las citas importantes, de hecho, aquí puedo... ¡Uy! Que sí Casi, pero no Vale, que se lleve el Krastle Me interesa Ahí, perfecto Vamos a ir comentando, ¿vale? Cositas de la pasiva Lo primero que tenemos aquí la pasiva, ¿vale? Que aquí ya la tenéis Que lo que hace, básicamente Es que, de que si stunean a nuestro querido Duraudon ¿Vale? O sea, le ponen una restricción Es como una pasiva de ahí, ¿vale? Si le dan una restricción Pues, eh... No le afecta Lo cual, pues Es una pasiva bastante buena Que nos viene principalmente bastante bien Por el tema De que ¡Uy! 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 Lo viene bastante bien Por el tema De que, pues, no va a poder salvar De algún que otro stune Es una pasiva que, sinceramente, está bastante bien Sí, es verdad Que no está tan... Tan... Tan bien Como la pasiva de Ivy Pero Es casi la misma Así que Está perfecto Y lo tenemos El tema del básico potenciado Que, como estáis viendo Es un rayo Es un rayo que atraviesa a los enemigos Y que inflige daño adicional No... No tiene mucho O sea, es verdad Que no es mucho Pero es suficiente Así que, bueno Por ahora vamos a seguir farneando Lo vamos a llevar con el tema De Foco Resplandor Porque recordemos Que Drodon Es un Pokémon Def... Eh... Defensivo, para decir Un Pokémon ofensivo Y que, por ende No vamos a poder, digamos Acercarnos mucho a los combates Entonces, cuanto más rango tengamos Mejor nos va a venir Y... Bueno, esto ha sido... Vale, esto ha sido un poco Resplandor Un poquito... Un poquito táctico He de comentaros Así que, a ver, a ver, a ver ¿Qué vamos a hacer acá? No sé por qué el Pikachu está aquí Sinceramente, pero... Pero yo ayudo Yo ayudo lo que puedo Voy a apuntar 30 Yo creo que me voy a ir para... No, de hecho no me... No me renta, no me renta De hecho no Y os preguntaréis ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te das cuenta de que Cuando nosotros destruimos una base? Eh... Le damos farmeo Así que... Esto es algo que no nos conviene Por lo menos no ahora Porque cuando destruimos esta base Como... Como... Normalmente... Como sabréis Le generamos otros dos bufos Bueno, otros dos bufos no Otros... Dos Pokémon farmeables Por así llamarlo, ¿vale? Entonces, claro Esto Es muy importante Que lo tengáis en cuenta Y... Pues bueno No destrozarlo al principio Porque... Esto va a hacer que puedan conseguir Más experiencia Se verá que convendría Destruirlos antes de que... Ay... Está ahí Está ahí, pero no le puedo dar Sería bien que Intentéis esto antes de Que aparecieran los objetivos Me refiero, antes Unos 10 segunditos O tal O por ahí Para pues tener ventaja Pero tampoco Que reventéis las bases Demasiado pronto Ya que si no Van a coger mucha experiencia Y pues al final Vais a salir perdiendo A la larga Pero bueno Estrategia aparte Vamos a hacernos esto A ver como... A ver como nos va Que principalmente Creo... Que nos va a salir Bastante bien Si es verdad que ese crash Que me da bastante miedo Y me gustaría sobre todo Que viniera mi Venusaur a ayudarme Porque pienso Que nos podemos hacer esto De una forma bastante sencilla Pero al parecer El Venusaur quiere Pues intentar aquí hacer cosas No entiendo exactamente La razón o el motivo Pero bueno Destruimos la base Ok Tenemos ventaja Por el tema de que tenemos La base más cerca Y pues bueno Vamos a hacernos esto Sí Sí Rapidito Rapidito nomás Vale, vale, vale A ver Uy Vamos a robar bufos Vale, a ver Ay, se lo llevo el Griden Se lo llevo el Griden Vale, a ver Aquí... Uy, aquí pienso Que puedo... Que puedo ser Hola, decido Uy Vale, estamos ya En movimiento Unite Chavales, en movimiento Unite Es un movimiento Que principalmente parece que no Pero en realidad es muy bueno ¿Por qué? Porque lo que hace Es como una ulti de Blastoise ¿Vale? Es como lanza Un rayo ¡Uy! Estupamos al ataque X Ahí estamos fuera En movimiento Unite Es como una ulti de Blastoise ¿Vale? Para que nos entendamos Lo que hace es que Drodon es como lanza Como un rayo En círculo Y esto hace como un área Un área Ignea, digamos Por decirlo así, ¿vale? Vamos a ver O sea, cuando lo muestre Tendrá más sentido Uy, espérate Aquí puedo, de hecho Vaya No porque he fallado No porque he fallado Porque soy malísima La verdad Qué mala suerte A ver, mira No, no llego, ¿no? No, no llego Una lástima Pero no llego A ver Aquí arriba Estoy haciendo cosas Y voy a ir De hecho Ese Griden Ese Griden Ese Griden Me está costando La vida alcanzarlo Así que bueno Vamos a ignorarlo Por ahora Está en ese arbusto Creo No sé si se habrá ido Si está ahí A ver si quiero venir Que venga Si es verdad Que opino Que yo opino, ¿vale? Que no nos vendría Que no Nos vendría Que no sería muy conveniente Que gastemos El tema del movimiento Unite Porque Antes de nada Va a estar el recuaza Pero bueno Ha salido bastante bien Utilizamos el cola dragón Para asegurar El tema del rey Y el equip Nos ha salido bastante bien La jugada Así que bueno Lo stuneamos Le stuneamos otra vez Y bueno Pues me cae aquí Y me cae ahí No voy a hacer más Así que bueno Si es verdad Que la partida Por ahora Está yendo bastante bien Eso no lo voy a negar Por el tema De que vamos bastante bien Tenemos nueve kills Y estoy viendo un poquito El tema del ludadón Que es un pokémon Es un pokémon Que es bastante bueno Y estáis viendo Que tiene un gran daño Pero si es verdad Que a la hora De jugar Necesitáis un equipo Necesitáis a alguien Que vaya como delante Y que intente tanquear Es como un decidual Su jugabilidad es parecida Bueno Como la del típico ofensivo Un decidual Un bane O sea Esa clase de cosas Uy Le aparece Si te no son Yo me he quedado Por aquí atrás Haciendo mis cosas Ostras Que me muero Vale Vale Uy Esto es malo Esto es malo Esto es malo De hecho debería haber No sé por qué He ido para el medio Lo vale He ido para el medio Porque pensé que no iban a seguir Pero si Si nos metemos No me meto Ya vamos Vale Vale Bueno Estamos bien Estamos bien Gente Estamos bien A ver Aquí Sinceramente Yo esperaría Yo esperaría Al equipo Porque Estamos un pelín Nos hemos ido Todos un poco Aunque Si este Suido el amigo Metemos la ulti Adiós Que era la principal amenaza Ya estamos No le vamos Ok Ves Pues eso es lo que hace el Unite Ese girito de fuego Lo hemos jugado bastante bien Por el tema de que Ese señorito de Ciudad Quería robarlo Pero no 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 De Ciudad Lo quería eliminar Obviamente Porque Es un de Ciudad Vale Es un de Ciudad Tiene muchas cosas para robarlo Tiene el tema Sobre todo porque Tiene El tema de Eh Hoja No Si hoja afilada Tiene el tema de hoja afilada También tenía el tema del movimiento Unite Entonces Era bastante Temible Por así decirlo Así que nosotros seguimos aquí pegando nuestro rayito Nos llevamos otra kill Nada Nada Simplemente ya estamos Increíble Y de aquí para abandonar Pues bueno Chavales Creo que Habéis sido testigos O sea habéis podido ver El potencial de nuestro querido amigo Duradulón Ya lo habéis O sea habéis podido verlo Habéis sido testigos De el increíble poder que tiene Duradulón Hemos estado bastante bien en la partida Hemos dominado bastante De De ser Hemos quitado bastante daño Esto lo bastante Hemos dominado aquí las características Así un poquito 63k No está nada mal O sea nada mal Y recordemos también que si es verdad Que no No hemos tenido tantos enfrentamientos Es decir verdad O sea no Hemos hecho 63k Dando cuentas Sin enfrentarnos mucho O sea hemos hecho 11 kills O sea Ha estado bastante bien En mi opinión Ha estado bastante bien Hemos quitado casi lo mismo Que mi jungla Que es un Mewtwo X Que hombre Es verdad que a Mewtwo X Lo han nerfeado Y tal Pero Hombre Sigue siendo un Mewtwo Siendo un Mewtwo Y ya estáis viendo De que los rivales Únicamente apenas no podían aguantar Así que bueno gente Bueno que tenéis este vídeo por aquí Habéis sido testigos ya De el increíble poder Que tiene Duelo Godón Y que es un Pokémon Que está bastante interesante Si es verdad que no es El mejor ofensivo del Meta No te lo voy a negar Pero es una buena opción O sea no No es completamente inútil O sea está bastante bien En el tema del Meta Así que bueno gente Voy a dejar un vídeo para aquí Y espero que os haya gustado este vídeo Si os haya gustado darle like Si sos nuevos suscribiros Recordad también Que estoy en directo En Twitch Twitch.brtv.fight.y Donde podéis ir Para verme jugar En vivo y en directo Para que vosotros me ayudéis A subir a Master Y de paso pues Que yo os ayudo a subir a Master Porque si es verdad Que me considero Mejor que un Control del United Yo me considero No sé ustedes Pero yo me veo Un pelín mejor Control del Pokémon United Así que bueno gente No me enrollo más Espero que tengáis Un muy buen día Una muy buena tarde Una muy buena noche Y nos vemos En el próximo vídeo Directo Chao Chao